Música Vamos a seguir nosotros con invitados, vamos también, ya despedimos a Alejandro, vamos a darle la bienvenida a una de las personas también del Hotel Trinitaria Suite, quien nos va a acompañar, menos mal que carga allí la identificación, Laura Valderrama. Bienvenida, Laura, a esta transmisión especial. Laura Valderrama, gerente de ventas del Hotel Trinitaria Suite. Laura, esta experiencia, ¿cómo la viven? ¿Cómo la sienten ustedes desde el Hotel Trinitaria Suite? Pues excelente, de verdad, estamos apoyando esta iniciativa, viviendo la experiencia futura en esta novena edición, estamos pues apoyando todo lo que tiene que ver al talento gastronómico, que nos lo presentan de una manera distinta, de una manera innovadora, y pues de verdad que nos sentimos muy contentos y felices de tenerlos todos acá. ¿Qué se busca en una alianza como esta entre algo innovador como es Falk Truck BQTO y, bueno, el Hotel Trinitaria Suite? Bueno, buscamos pues que la gente tenga una nueva opción, ¿verdad? Que pueda tener una nueva opción de comida, de disfrute, de compartir en familia, que los niños puedan venir a un lugar seguro, que todos podamos pues tener la oportunidad de estar en un lugar seguro como lo brindan nuestras instalaciones. Pues buscamos pues poder este darle a Barquisimeto, a todos nuestros barquisimetanos, la oportunidad de compartir acá. ¿Y los huéspedes? ¿Qué dicen los que vienen al hotel? Pues fascinados, todos están fascinados. Yo creo que esta opción de los Falk Truck llama mucho la atención y los huéspedes pues nos han aceptado súper, súper bien. Qué bueno. Bueno, además de todo esto, enmarcado también en otras actividades que tendrán desde el Hotel Trinitaria Suite para todo este mes del Padre, mes de la Copa América, un mes de muchas actividades, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Tenemos muchas, muchas actividades. Tenemos pues acá, vamos a tener en nuestro bar la presentación de la Copa América que ya comienza desde el día de hoy. Vamos a tener varias actividades acá. Pues mañana también tenemos otras actividades y todo el mes vamos a estar full con muchas actividades. Así que preparados por ahí a seguirnos a todos nosotros para que conozcan lo que tenemos para mostrar. Laura, también importante y me decía uno de los organizadores del Falk Truck BQTO que parte de la alianza también es que ustedes muestren su opción gastronómica, también una opción de bebidas acá en lo que es este espacio del Falk Truck BQTO. Así es, así mismo es. Es la oportunidad de dar a conocernos para que la gente sepa que también tiene una opción que es nuestro restaurante Petty Grill. Nosotros ahorita estamos pues acá promocionando nuestras parrillas y un dos por uno en los cocteles. ¿Ok? Así que... Esa es la especialidad. Esa es la especialidad. Bueno, nosotros la especialidad es variada, pero en esta oportunidad estamos presentando las parrillas. Ok, bueno, Laura, invita a toda esa audiencia que a esta hora está viéndonos a través de la pantalla de Somos Televisión a que asistan, a que vengan, que todavía les queda hoy en la noche, les queda el sábado, les queda el domingo, durante todo el día para que puedan vivir esta experiencia Falk Truck BQTO. Pues sí, así como es, los invito a todos a venir a participar aquí en la experiencia, la novena experiencia del Falk Truck. Hay muchas alternativas, mucha variedad, pues le brindan calidad y respaldo aquí en nuestras instalaciones. Así que los esperamos. Bueno, parte entonces de lo que estamos viviendo en las instalaciones del Hotel Trinitaria Suite, específicamente en parte de su estesoramiento, con esta experiencia Falk Truck BQTO, donde también vamos a estar conociendo parte de cada uno de los emprendimientos gastronómicos, donde vamos a estar desgustando, por qué no, parte de todo lo que ellos traen de esta deliciosa gastronomía, de este delicioso emprendimiento que cada uno de ellos tiene, y usted lo está viviendo a través de la pantalla de Somos Televisión. Bueno, aquí tenemos a parte, si no, venga, 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 venga. Ya despedimos a Laura, Laura, agradecido de verdad. Y bueno, entramos con parte de las personas que iniciaron en este mundo del Falk Truck BQTO. Ya nos contaban, ya hemos podido observar también parte de que ustedes son el inicio de toda esta movida en ruedas, de todo este emprendimiento gastronómico, bueno, además que somos vecinos. Bienvenido a la pantalla de Somos Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el Movimiento Falk Truck BQTO nace en vista a que anteriormente hemos participado en eventos como Expo Gastronomía en Caracas, en stand como tal, ¿no? Fueron los que nos dieron los primeros, se dieron los primeros... ¿Ustedes fueron como están? ¿Cómo están? Desde el 2015 estamos participando en Caracas en ese evento como tal. Bueno, todos esos han ido evolucionando, todos aquellos emprendimientos que estuvieron en stand en Caracas han ido evolucionando a lo que han sido los Falk Truck, y por supuesto, pues estando allá, uno se crea en la movida. Luego, estando yo nada más acá en Marquisimeto, en Fajitas Express, nos invitan aquí al Centro Comercial, y yo le digo al de Mercadeo del Centro Comercial, mira, pero yo solo no brillo, déjame invitar a unos amigos más, invitamos al Toril, invitamos a Cornetti, invitamos a otras marcas, Aldarra... Que no eran de acá, pues. Que no eran de acá, y unos que están iniciándose como están, que bueno, están de Cornetti, a ese momento era otra cosa. Entonces, creando, creciendo, ya tenemos más camiones locales, está Tato, Tapajitas, están los muchachos de ECA, que aunque son de Carigua, son nuestros vecinos aliados y siempre nos acompañan. Cornetti ya viene también con su camión, y hay otros emprendimientos que están elaborando sus camiones, o sea que próximamente vamos a tener más locales. ¿Qué te hizo a ti montarte sobre ruedas, así como me estabas hablando Alejandro Marruz, uno de los organizadores, más allá de que bueno, ya estabas en la movida, pero como están, dijiste, no, yo tengo que montarme aquí y hacer eso. Evidentemente, pues, es estar en ese momento evolutivo de la marca, y con el mercado, pues, si a nivel mundial esto ha sido un exitazo, pues hay que pegarse al éxito. Entonces, gracias a eso, y a que los vi en Caracas, como te digo, y a nivel nacional, y sobre todo a nivel internacional, ha sido una movida que ha pegado mucho, porque... ¿En donde? ¿Estados Unidos? Estados Unidos, Colombia, Ecuador, ya tienen sus parques, incluso de Fuctru. O sea, hay una movida bastante grande a nivel de Latinoamérica. Actualmente, junto con Fuctru Venezuela, pues, queremos hacer una movida nacional, estado por estado, con todos los que podamos sumar, y hacer un evento también grande de todos los Fuctru en Venezuela. Actualmente hay 70 Fuctru en Venezuela, y creciendo. O sea, la movida promete. Ahora, ¿hacen otras ediciones de Fuctru y ustedes se mueven como Fajitas Express? Sí, en un mes vamos a estar en Caracas, en los movimientos que hay en Caracas. Nosotros estamos todos conectados a través de las redes sociales, y por supuesto tenemos un grupo en WhatsApp, donde estamos todos los camiones a nivel nacional. ¿Qué ofrecen en Fajitas Express? Fajitas Express, bueno, la casa, como le digo yo, tenemos varios productos, tanto mexicanos, algunas fusiones que hemos creado en nuestra cocina. Actualmente tenemos un burrito, es una fusión, un burrito, pero con una fusión bien interesante, con una hamburguesa gringa, ¿no? Lleva 200 gramos de solomo, lleva queso fundido, da tocino asado, lechuga, pico de gallo, y los de papa, salsas tradicionales, y una salsa especial de nosotros. El burrito se llama El Santo, y es así poderoso como El Santo. Salen de allí con esa experiencia. Y en esta edición estamos estrenando Los Alambres al Pastor. ¿Cómo es eso? Eso es un cerdo marinado en salsa de achiote, muy típico de México, lleva piña y cebolla, y van en dos tacos como tal. Alambre en México es para nosotros pinchos. Ah, ok, ok. Es una brocheta, pero se le llama alambre, tú agarras el taco, sacas el, y te lo comes en un taco. En vez de comértelo en el pincho, te lo comes en el taco. ¿Quién va estudiando toda esa parte del chef, de la gastronomía, de ir innovando, de meter a los chihuahuas, de meter a las güeritas? ¿Cómo, cómo? Bueno, en la cocina, pues, siempre hay que estar innovando, investigando las recetas tradicionales, y haciendo las adaptaciones para el mercado, y por supuesto, haciendo nuestra propia fusión, y nuestra propia receta. Mucha gente me dice, no, pero esto no es auto, no, porque estas son nuestras recetas. Nosotros le damos la vuelta, también porque tenemos que tropicalizar. En Venezuela somos especialistas en tropicalizar la receta. Si no, el arroz chino, venezolano, no se come, no lo ha trabajado. Y lo árabe, y todo eso, bueno, pero es como nosotros decimos. Claro, yo tengo una descendencia mexicana, mi abuela es de Oaxaca, y mi hobby era la cocina. Yo anteriormente era visitador médico, y de hace 10 años atrás aproximadamente, me metí en el mundo de la cocina, y me puse este traje, y no me lo he podido quitar. Y después de ahí, bueno, todo el tiempo innovando parte de lo que es la gastronomía. ¿En bebidas, algo especial, no? Por ahora no, no, no. No han experimentado en ese mundo. No han experimentado en ese mundo. O sea, estamos todavía con la parte gastronómica, las bebidas, pues, no le hemos dado mucho, pero pronto pueden haber sorpresas. Claro, bueno, bueno, agradecido de verdad, y a seguir disfrutando entonces de esta experiencia Foxtrot BQTO, que estamos viviendo a través de la pantalla de Somos Televisión. Conocimos entonces a los amigos de Fajita Express, uno de los pioneros, o el pionero de esta movida de Foxtrot en Barquisimeto, y que también se han pegado entonces a todo lo que es a nivel nacional. ¿Vamos a hacer un corte en esta transmisión especial? ¿O vamos a seguir? Bueno, vamos a seguir. Iván no quiere que cortemos, no. Iván dice que sigamos, que conozcamos también parte de la tecnología que a esta hora ustedes están pudiendo disfrutar a través de la pantalla de Somos Televisión. Bueno, de eso también vamos a hablar, no solamente de comida, no solamente de esta experiencia gastronómica que estamos viviendo desde las instalaciones del Hotel Trinitaria Suic, sino también parte de la movida tecnológica que está haciendo que a esta hora usted pueda disfrutar de esta experiencia gastronómica. Mucho gusto. Morillo, bienvenido a la transmisión de Somos Televisión. ¿Qué te hace vivir esta experiencia de Foxtrot BQTO, pero desde la parte tecnológica, de poder mostrar, de poder tener a tus equipos acá y de que, bueno, toda nuestra audiencia pueda estar disfrutando de esta transmisión especial? Más que un compromiso, creo que nos mueve la pasión de poder demostrar a ciencia cierta que la tecnología es lo que realmente, cuando le damos el uso correcto y podamos nosotros poder transpolar esas experiencias ya desarrolladas acá en Venezuela, pues creemos que esa va a ser la manera que podamos ir avanzando en buenos términos y que incluso, como tú verás, ahí está esa antena. Desde ayer nos han preguntado mucho que cómo es la conexión. Por hecho de estar nosotros ahorita transmitiendo en vivo, pues nos vamos a limitar un poco con qué operadora estamos trabajando. Sin embargo, son equipos que están totalmente liberados para cualquier operadora de telefonía celular con tecnología LT. Esto hemos llegado a algunos avances con algunos proveedores y creo que podemos dar paso firme, podemos dar muchas soluciones, no solamente a los medios de comunicación, también incluso a esas empresas que están hoy día destinadas a la venta de internet, porque para nadie es un secreto que tenemos cierta situación de país, pero que reconozco personalmente que la crisis es lo que realmente nos va a llevar a nosotros poder ir superando, porque no podemos, no podemos en realidad, mira amigos, no podemos pensar que vamos a nacer o a crecer en escenarios ideales. Somos una empresa que venimos batallando duro, duro lo que hacer es de este país y siempre hemos tenido esa, esa virtud, esa bendición que nos ha permitido poder avanzar en buenos términos y decirle a los clientes, tocarlo, miren, si hay la posibilidad de seguir creciendo en este país a pesar que estemos en crisis. Claro, Américo, porque por ejemplo, a mí me hablan de tecnología y yo te puedo decir, no, no me corren los megas, no me caen las llamadas, qué difícil está la tecnología hoy en día en nuestro país, por allí tú te puedes frenar, entonces el trabajo de ustedes es hacer que eso no pase. Eso es correcto, hermano, la idea es empezar a consolidar soluciones profesionales como lo hemos plasmado en las diferentes reuniones de alto nivel que hemos tenido con la operadora y siempre nosotros les decimos, mira, nosotros no queremos ser, no queremos ser problema de ustedes, queremos ser parte de la solución e incluso tenemos varios equipos ya en estudio con algunas operadoras donde ellos están ya pues monitoreando todas las actividades, estos equipos ya se han vendido varios equipos, incluso hemos, lo hemos probado en escenarios hostiles en la ciudad de Mérida en donde la señal es un poco inestable y nos ha dado muy buen resultado y bueno, de verdad que muy contento porque para nosotros poder estar con ustedes haciendo este acompañamiento que nos va a permitir tener una experiencia muy certera de lo que realmente el equipo nos ha permitido, ayer también hicimos una prueba con radio y bueno, los resultados fueron los óptimos resultados y eso pues le damos gracias a Dios porque es como creemos nosotros que debe ser el deber ser, nosotros debemos tener a unos clientes satisfechos que nosotros de igual manera poder hacer trabajo mancomunado con las operadoras telefónicas y que podamos de alguna u otra manera empezar a generar soluciones para los clientes, incluso estos equipos pueden, ya están en estudio también para lo que es el tema de los puntos de venta. Claro, a eso iba porque cuando estábamos en estas reuniones de poder venir a transmitir acá, bueno, también hablábamos Américo de que no solamente como ya lo dijiste es para los medios de comunicación sino que a organizaciones como por ejemplo Fox Truck VQTO les puede servir parte de esta tecnología para todo lo que está para sus redes sociales, para poder manejar wifi, para poder tener internet de manera estable en cada uno de sus eventos. Eso es lo ideal, lo ideal es poder llevar nosotros los escenarios hostiles a escenarios ideales de manera que ellos puedan poder darle confianza, la plena confianza a esos equipos que son equipos de fabricación eslovenia y bueno, y ahí vamos pues dando esos pasos como debe ser. Prefiero lento pero sin pausa, poder probando el producto que ellos mismos tengan, ustedes mismos como lo están probando, que usted dice caramba, no se fricea la imagen. Esto es un reto que asumió Somos TV con Superl. Es un reto que nos va a permitir a nosotros más adelante poder avanzar en otras áreas, incluso quizás para mí aquí es un escenario ideal. Los quiero ver en otros escenarios haciendo lo mismo que estamos haciendo hasta que llegamos a un punto que lo normal se haga extraordinario. Creo que eso es el deber ser como debemos visualizarlo nosotros como proveedores de esos equipos y lograr la manera de poder amalgamar el equipo, operadoras y le hago un llamado de manera efectiva a todas las operadoras que en algún momento están viendo esta transmisión de que podemos estar plenamente en consonancia de poder sostener reuniones sanas y poder lograr incluso ir más allá porque tenemos una gama más amplia de equipos. Pero en el momento estos son los equipos que están diseñados para el área de telefonía mobile en frecuencias LTE. Bueno, agradecido Américo. Américo Morillo parte importante también de esta transmisión que usted está disfrutando a través de la pantalla de Somos Televisión. de Somos Televisión. ¡Gracias! 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 Gracias!